Está metida en una cueva La Virgen de Covadonga Está metida en una cueva Está metida en una cueva La Virgen de Covadonga La Virgen de Covadonga La Virgen de Covadonga Siempre voy con devoción Pa' que la Virgen me proteja Y me lleve en corazón Pa' que la Virgen de Covadonga La Lancha Marinera Vieja quedó Ya sin remo en el agua Está sin brega Está sin brega Está sin brega Adorable y osada Solo pasea Solo pasea Solo pasea Solo pasea Solo pasea Como una cuna al mar La balancea La balancea En un rayo de luna Que allí riela Que allí riela Que allí riela Marineros de Asturias No dejes No dejes De quererla Ponerla en un altar De recuerdos Siempre viajera Siempre viajera Siempre viajera La Lancha Marinera La Lancha Marinera Vieja quedó Ya sin remo en el agua Está sin brega Está sin brega Está sin brega Como una cuna al mar La balancea La balancea En un rayo de luna Que allí riela Que allí riela En un rayo de luna Que allí riela Que allí riela La Lancha Marinera Vieja quedó Ya sin remo en el agua Está sin brega Está sin brega Adorable y usada Solo pasea Solo pasea Solo pasea Solo pasea Solo pasea Solo pasea Como una cuna al mar La balancea La balancea La balancea En un rayo de luna Que allí riela Que allí riela La Lancha Marinera Vieja quedó Como una cuna al mar La balancea La balancea La balancea La balancea La balancea La Lancha Marinera Vieja quedó Como una cuna al mar La balancea La balancea La balancea La balancea La Lancha Marinera La balancea La balancea La balancea Gracias.